Con la finalidad de poner fin al viacrucis que enfrentan poco más de 6.080 pensionados y jubilados que acuden cada seis meses a la dirección de pensiones para dar la denominada prueba de vida, esta dependencia y el registro civil signaron un convenio de colaboración. Doctor Salvador Páez de Llego, con la voz de Michoana. Doctor Salvador Páez de Llego, con la voz de Michoana. La firma de convenio en la que el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, fungió como testigo de honor, contempla que de manera mensual el registro civil pase el reporte de las defunciones a la dirección de jubilados y pensionados, que a su vez lo dará de baja en su lista de beneficiarios. Con esta firma de acuerdo, los adultos mayores podrán disfrutar de los beneficios de su pensión sin los gastos extras o problemas de traslado que significaba cada seis meses acudir a dar su prueba de vida. Con información de Sandra Sainz Informa, Guasar TV.